bueno vamos a hacer un informe de los caños rotos que hay en carmen de patagones de pérdidas de agua y de lo que vayamos encontrando esto es bertorelo al 400 bueno ahora comenzamos ya te voy a seguir contando el caño roto que te mostré recién está en bertorelo al 400 tiene mínimo un mes que está en esas condiciones todo lo que te va a mostrar ninguno tiene menos de tres semanas de roto y por supuesto que la gente de absa poco hace al respecto estamos hablando de el centro de patagones si seguimos por acá vas a encontrar que a poco más de dos cuadras del primer caño roto tenés otro esto es san juan y san lorenzo bueno ahora te voy a mostrar hasta dónde llega esta pérdida de agua y que también tiene muchísimos días el caño roto está en san juan y san lorenzo como verás el agua comienza a transitar por san juan acá sigue por san juan y por supuesto de desemboca en barbieri si miras bien a tu derecha ves como corre el agua sigue por barbieri ves acá la situación hasta la esquina de barbieri y bertorelo donde además hay una boca de tormenta que está sobre barbieri que por supuesto está tapada y no funciona por lo cual el agua sigue derrechándose por la vía pública si bajas por tucumán que es por donde estamos yendo ahora te vas a dar cuenta de un caño roto que nosotros los denunciamos tres veces por supuesto que lo vinieron a reparar pero así trabajan quienes tienen que hacer el trabajo en este caso en esta arteria que evidentemente lo hacen mal acá está esto es tucumán recordarás que esta misma rotura en este mismo lugar de esta misma manera ya la denunciamos es la cuarta vez que se rompe el mismo caño en el mismo lugar no es que se rompe uno cerquita un poco más allá no es el mismo caño en el mismo lugar sería esta la cuarta vez que lo tendrían que venir a reparar por supuesto que esto hace más de tres semanas que está así fíjate el derroche de agua lo que ocurre y evidentemente APSA brilla por su ausencia pero también brilla por su ausencia la gente de horas públicas de la municipalidad de Patagones los funcionarios de elite que tenemos en la municipalidad de Patagones aquellos que cobran jugosos salarios todos los meses que para ellos no hay pandemia, no hay COVID, no hay absolutamente nada porque aunque no vayan a trabajar aunque su productividad sea esta la de la inoperancia como lo que estás viendo siguen cobrando sus salarios por supuesto que lo mismo pasa con los que trabajan en APSA también han seguido cobrando sus salarios pero evidentemente a la hora de tener que dar soluciones a los vecinos brillan por su ausencia vamos por otro caño bueno, empecé a mirar acá a tu izquierda ya te voy a mostrar o sea que si para vos la de Barbieri casi Bertorello te dije que ahí había una boca de tormenta tapada bueno, acá tenés otra esta viene sobre vaino y esta es otra pérdida de agua que ya la vamos a encontrar de donde proviene que es la que nos va a entrar en el lugar que no se va a entrar en la zona que no se va a entrar en la zona y esta es otra pérdida de agua que no se va a entrar en la zona Bueno, ¿ves? Acá tenés la pérdida de agua. Fijate lo que significa esta pérdida de agua para el pavimento, por ejemplo. Además, allí aparentemente está comenzando a florecer la humedad, lo que indica que evidentemente esta es una rotura importante. Le avisamos a la gente de AUSA que estamos sobre Belgrano, casi Bainon, de Carmen de Patagón. Porque parece ser que esta gente no conoce la ciudad. Esta es la que llega hasta la esquina de... donde estaba la boca de tormenta, que te mostré recién. Que vendría a ser Sánchez de Rial y Bainon. Bueno, seguimos buscando otros cañitos rotos que hay por las calles de la ciudad. Bueno, acá tenés más de AUSA. Este es un by-pass que han hecho. Bien argentino, lo atamos con alambre. Un poquito de tierra. Un tamborcito. Un cacho de hormigón. Y así funciona esto. Esto está en San Martín y Garibaldi. Por supuesto que la calle Cortada. Esto está así desde hace más de 20 días. Lo voy a mostrar a la gente de AUSA, para que por ahí no recuerdan que hicieron esto en este lugar. Repito, San Martín y Garibaldi. Vamos a mostrar acá el cartelito. Así por ahí lo buscan con el GPS y lo encuentran. Que después digan que tienen restricción del personal por el COVID. Todo lo que ustedes quieran. Están todos los justificativos hechos. Y se los entendemos. Es una vergüenza cómo están trabajando. Esto no tiene que ver con una crítica a los empleados. Esto tiene que ver con quienes conducen el servicio aquí en Carmen de Patagones. Y tiene que ver con los funcionarios de élite que tiene la gestión de Zara en la municipalidad en obras públicas. ¿Por qué hago hincapié en eso? Porque estos muchachos que están en obras públicas de la municipalidad de Patagones, evidentemente, no tienen compromiso con la ciudad. No sé qué grado de compromiso tendrán con la gestión de Zara, porque debieran saber que tienen ese trabajo importante, gracias a que los vecinos lo votaron a Zara para que sea intendente de Patagones. Pero evidentemente da la sensación que ni siquiera tienen compromiso con la gestión de Zara. Bueno, vamos a seguir en búsqueda de otra pérdida de agua que hay. Ya perdí la cuenta, ¿eh? Bueno, esto es Bernardino Rivadavia, desemboca en el río, por supuesto, y acá tenés una pérdida de agua emblemática desde hace también muchísimos días. Acá tenés cómo corre el agua, ¿ves? Esto va socavando el terreno y viene también desde mucho más arriba. Pero además, esta arteria es la que desemboca cuando rebalsan las cloacas. Bueno, todo va derechito al río. Si pasás por acá te vas a dar cuenta que tiene un hundimiento pronunciado hacia el centro de la arteria, algo que no es normal, aunque en alguna oportunidad algún funcionario de obras públicas dijo que era una caída hacia el centro para que el agua drene directamente al río. Bueno. Andás a ver si eso tiene asidero, si se ajusta a la realidad, o es que se está hundiendo el pavimento desde el centro por la cantidad de agua que siempre, siempre corre de este lugar. Esto es Garibaldi y Alsina. Hasta hace no mucho rato aquí fluían líquidos desde esa boca de tormenta. Pues bien, esto también es obra de APSA Patagones. Bueno, y estas son las oficinas de APSA aquí en Carmen de Patagones. Digo, para los que quieran venir a reclamar personalmente, ya saben cómo tienen que hacer. Bueno, este informe llega a ustedes, como es habitual, de la mano de Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca, que está en el Parque Industrial de Carmen de Patagones. Y de fábrica de pastas artesanales, La Luisita, que está en 25 de mayo de 455 de la ciudad de Viedma. Repito, esto es pérdidas de agua que hay y bypass cloacal que hay en Carmen de Patagones y donde, evidentemente, no hay respuesta de la gente de APSA que pueda dar seguridad a los vecinos en torno a estos temas. Y no son los únicos que hay en la ciudad. Seguramente hay tantísimos otros. Te mostramos algunos que hemos estado viendo. Te recuerdo, si hay algo que quieras mostrar de tu barrio, de tu cuadra, envíanos un video por WhatsApp al 2920 50 11 07. Sé serio, sé responsable, publicá, envía material que sea verdadero. No insultes, no agravies, simplemente mostrá que nosotros te lo publicamos. En cualquier momento volvemos con más Mapuchito Noticias. Gracias. Gracias.